¿Cómo andan chicos? Muy bienvenidos. Si tengo acá, tengo algo acá, un unboxing misterioso porque sepan rápidamente que lo que hay acá dentro van a poder elegir una de las cosas que hay acá dentro que suena medio a libro, cómics, manga, qué será. Muchas gracias a la editorial Ibrea que nos mandó todas las novedades de la semana o de las novedades de ahora, digamos de varias, varias cosas muy, muy buenas que posiblemente a ustedes les interese les voy a mostrar un poquito de cada cosa que nos mandaron dentro de la caja y sepan que el hashtag es Regalo Ibrea y el nombre de los que les gustaría ganarse o sea, hashtag Ibrea, de lo que voy a mostrar acá, ejemplo Dragon Ball acá no hay nada de Dragon Ball, pero es el ejemplo para que ya sepan a ver, vamos a sacar los primeros que tengo acá este es el de One Piece este es el número 49 de la saga Thriller Bark la verdad que yo todavía no llegué a esta parte de One Piece sinceramente yo voy por el episodio 240 del anime así que... nada, no quiero leer este manda porque me voy a spoiler todo de todas maneras, lo que sí les quería contar para el que no sabe la editorial Ibrea es tal cual lo hacen en Japón para empezar obviamente que se lee al revés en Argentina o en la mayoría del mundo se leen de este lado para acá bueno, en Japón es al revés, es de acá para allá por otro lado, si las páginas tienen algo en, por ejemplo, en color también lo traen en color y esta especie de protección bueno, el que no sabe, este lo tienen todo, les muestro solo en este por ahí hay gente que no lo sabe, esta especie de protección que también lo tienen en lo que son los mangas japoneses este también lo tiene tal cual o sea, es súper fiel a lo que es un manga japonés está en español, obviamente, muy buena la calidad que maneja Ibrea era muy buena la traducción, estuve leyendo acá algo también que ahora les voy a comentar cuál porque hay un par de cosas que jamás leí y la verdad que me voy a poner a leer es por un lado este manga de One Piece este es uno de los que estuve leyendo hoy un poco que se llama Los dioses mienten no sé para qué lo acerco, de todas maneras también tengo imágenes hechas por separado a ver chicos, la verdad que estuve leyendo algo es la historia de unos pibitos que son medios adolescentes que están en la secundaria que tienen problemas y cosas raras en la familia que pasa algo raro en la casa empecé las primeras páginas quería entender un poco de qué se trataba y la verdad que parece interesante así que empieza y termina es una historia que empezás a leerla acá y termina acá otro de los que tengo acá que también todos los que estoy mostrando acá chicos incluyen el sorteo así que ténganlo en cuenta lo único malo es que solo para Argentina piensa, no es que no quiero enviar a otros países sino que si yo te mando esto a tu país te va a salir tres veces más caro y te conviene comprártelo en tu país con la editorial que haya este es Magic Night Rayart no sé si lo pronuncié bien es también todo lo que estoy mostrando es lo último en donde se consiguen estos mangas muy simple chicos en la Argentina es súper fácil podés buscar en tu comiquería amiga en los puestos de diarios en los puestos de kioscos y revistas en alguna comiquería de Argentina está lleno, lleno, lleno de estos tomos de mangas por todos lados en donde lo encuentren recuerden que tienen que encontrar que diga Ibrea Magic Night Rayart la verdad que este es el tomo número serie de tres tomos una serie de tres tomos y este es el número uno o sea recién salidito o sea que este lo podés empezar a leer como yo seguramente lo voy a tratar de leer otro de One Piece que esta es la saga de East Blue esto lo vi lo vi en el manga lo vi en el anime digo este es el número nueve del East Blue y les muestro un poquito la tapa son hermosas 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 muy lindas la imagen la ilustración los colores la verdad que excelente calidad la gente de Ibrea estoy muy contento de poder mostrarles también quiero saber en los comentarios que les parece que les voy a estar mostrando todo lo nuevo posiblemente también más adelante haya cosas americanas en Ibrea entonces también puedo empezar a mostrar todas las novedades los valores chicos no sé cuántos exactamente está el precio porque acá no lo dice pero después voy a estar buscando pero creo que están entre 250 y 300 pesos argentinos si no me equivoco este también tiene alguna página color mantiene la verdad que es una calidad genial me encanta este yo no lo voy a leer porque digamos que ya lo vi en el anime aunque en realidad está bueno leerlo también es muy distinto ver las imágenes los dibujos en un manga es algo muy distinto y después también tienen la opción de esto no tengo la más pálida idea de lo que es es Tatsuya Shihira espero estar pronunciándolo bien este manga es el empieza y termina acá dice el número 4 bueno es lo último también que salió de esta colección la verdad que este es el volumen 4 chicos este es el volumen 4 esto ya está empezado así que si algunos lo tienen y no lo sabían ya está disponible el número 4 y acá dice que es con la intención de destruir a Solaris Ren y sus compañeras se infiltran en su interior donde se encuentran con un oponente cuyo es idéntico al de Q ¿quién es Q? ¿cuál es su verdadera identidad? ¿será Q y Ren capaz de hacer a un lado sus diferencias de salvar al mundo de esta crisis? bueno de algo así se trata ¿no? y por último otra de las últimas novedades que también tiene Ibrea chicos es esta que están viendo acá que es The Promised Neverland este es el número 3 también salió ya a la venta miren la verdad que esto se trata de acá les leo un poquito lo que dice Don y Gilda empiezan a sospechar del relato de Emma y el resto a su vez Cron está cada vez más cerca de la verdad y mamá Isabela finalmente entra en acción y ahora la situación de los chicos da un nuevo giro justo antes del escape en esta emocionante historia fantástica este grupo de niños intentará escapar de las garras de la desesperación bueno habría que leerlo la verdad que habría que leerlo si a alguno de ustedes les interesa participar del sorteo es súper fácil tenés que estar suscripto en el canal y dejar el hashtag regalodeibrea y al lado el manga que te querés ganar o sea en el mismo hashtag por ejemplo hashtag regalodeibrea The Promised Neverland como lo dice ahí chicos llegamos al final del video espero que les haya gustado que les haya interesado ver todos estos mangas a otra cosa les quiero agradecer a la gente de Ibrea este regalo que me hicieron acá está no lo encontraba este tremendo libro de Zelda esto es genial miren lo que tengo para leer nos vemos chicos y recuerden que todos nosotros somos geeks dale dale